Ya llegó la hora, lo dice el reloj, prepara tu corillo y prende tu televisor Atívate mi pala que esto se formó, te empezó a explosión Tu mejor programa, la explosión te ve, todos los fines de semana No te puedes perder, tú, tú me das el programa La explosión te ve, todos los fines de semana Y no te lo puedes perder Si tu explosión te ve, vamos a montarla conmigo Hijo sweet, che 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 qui nate Pero no dejo salón, si te juro la vas a pasar bien No, oye, 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 oye La explosión te ve No, oye, oye, oye Todos los weekendes no te lo puedes perder Tu mejor programa, la explosión te ve Todos los fines de semana No te puedes perder Bueno mi gente, llegó el fin de semana Y con él tu programa favorito Con Chequina y Josué ¿Cómo estás Chequina? Saludos Josué, ¿todo bien y tú? Todo bien, todo bien, pasándola de show Después de esos navidades, tú sabes que Uno sube unas libritas y todo Y mira, vinimos para Max Fitness Aquí en el pueblo de Aguado Claro que sí, hay que ejercitar el cuerpo Para que esa salud esté en óptimas condiciones ¿Verdad que sí? Eso es así, eso es así Vamos a estar aprendiendo todas esas técnicas Todos esos tips Vamos a estar hablando con profesionales De la salud y del fitness, del ejercicio Los cuales nos van a estar orientando a nosotros Y a ustedes allá en su casita Claro que sí Y vamos a estar disfrutando de la sección De Mujeres Poderosas con una invitada especial Sí, y como te dije Muchas sorpresas, muchas cositas buenas Pero antes, queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial Plaza Café Allá en Plaza Valle Verde, San Germán Claro que sí, Josué Y también agradecemos a la línea Prolux Que son los maquillajes oficiales de las chicas explosivas Y lo podemos conseguir, ¿en dónde, Josué? En el pasillo en Moca Así que ese es el nuevo auspiciador de nosotros Y de las chicas Así que las va a tener bellas y jejas durante todo el tiempo Así que le invitamos a que pase por el pasillo en Moca Y procure los productos Prolux Los mejores en el mercado Así es, Josué Bueno, mi gente Vamos a arrancar esto Acaba de comenzar tu programa favorito Explosión TV ¡Gracias!